Gracias a Dios que habían tenido ya una conexión previa con Dios, y se vuelven a coger a eso con fuerza, pasan a ser calientes a tope, pero otras, uy, bueno, quizás, uy, y bueno, vamos a buscar aceite, entonces. ¿Y qué pasa? Que siguen con ese sí, pero no, y se quedan fuera. Pues esa es la situación actual. Pero aquí está, hay una voz que las alerta. Esa voz es un mensaje especial. El que lo acepta, ese sale de la tibieza, se vuelve caliente, automáticamente. Que es el mensaje que Cristo viene, que está aquí, que queda poco, y tienes que salir y proclamar esta verdad al mundo. Pero claro, con un mensaje especial. Porque el problema es que las diez conocían el mensaje, pero cinco se habían, habrían hecho provisión para cuando llegara el mensaje. Las otras cinco no. Entonces, ¿qué pasa? Que el mensaje lo pueden conocer todos, pero unos habrán hecho provisión para él, y otros no. Sí, sí. Y esto es lo que hay que ver. ¿Qué mensaje es ese? ¿Y qué provisión hay que hacer para salir, en el momento dado, de esa tibieza? Pues esto es de lo que vamos a hablar ahora, al finalizar la clase de Escuela Sabática. Después hay culto, supongo, de... ¿De la segunda parte? Pues ya nos queda muy poco tiempo. Bien, pues, mirad cómo Dios nos reprende por estar en esta condición. Pero, ¿nos reprende de qué modo? ¿Dándonos un collejón y ya está? No, nos aconseja. Yo te aconsejo. Claro, aquí está. Yo te aconsejo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué quiere decir esto, oro refinado en fuego? Pues que es el mejor oro que hay. ¿Y a qué equivale? ¿Y a qué equivale? Según la Biblia... ¿Y esto a qué equivale espiritualmente? ¿El oro refinado no es nuestra fe refinada? No. Sí. Refinarnos espiritualmente, ponernos limpios para estar bien con Dios. Eso lo logras gracias a las pruebas, a la disciplina que Dios emplea. Claro, es que todo el santuario era... ¿Oro? Oro. Era recubierto de oro. Todos, afrontan de todos los utensilios, todos los... Bueno, pues, en el almohadero de bronce, pero todas las columnas, todas las láminas, todo era recubierto de oro. Ah. No era para fardar de riqueza, sino precisamente por su simbología. Algo muy distinto que con la iglesia católica. Y sigue diciendo, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿Espiritualmente qué son las vestiduras blancas para vestirnos? ¿Hacernos del Real Madrid todos? ¿O qué se está refiriendo aquí? Bueno, las vestiduras blancas es una equivalencia auténtica, un carácter. El carácter puro. El carácter puro. Claro, aquí está. Se tiene que ir trabajando, consiguiendo. Aquí está. Los sacerdotes tenían que ir vestidos con lino torcido. Y en la frente llevaban santidad a Jehová. Y el lino torcido es lino puro, lino también blanco. Sí, sí, sí. Solo con un vestido blanco. Y mirad por qué hemos de estar vestidos con vestiduras blancas. ¿Para qué? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué quiero decir? Es decir, que a veces no lo podemos dar cuenta, pero nuestro carácter está manifestándose caras a los demás como un carácter que de blanco no tiene nada. Que está sucio. Y que nuestras conversaciones, nuestras palabras, lo que hacemos, pues está cantando a los otros. Dando a entender que de puros nada de nada. Denota que no hay una transformación. Claro. Que no hay un cambio. Por eso se nos amonesta de que cuidado con nuestras palabras, nuestras conversaciones. Que hay cosas que entre nosotros no deberían ni citarse. Pero de eso no somos conscientes a veces, ¿no? Y dejamos decir, soltamos unas cosas que dices, ¿cómo puede ser, no? Pues bien. Ni participar a veces de críticas o risas sobre alguien, ¿no? Sí, sí. Inconscientemente, qué gracia, mira. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ya sabéis que el colirio se utiliza, ¿para qué? Ayer mismo vi una escena, mientras teníamos la tele puesta aquí, en el gimnasio, de que estaban dando la Fórmula 1. Y uno de los pilotos, antes de empezar, antes de ponerse el casco, se estaba poniendo colirio, dijeron. Y se veía como se ponía la gota en el ojo. ¿Por qué? Para ganar visión a la hora de estar subido en el Fórmula 1. Bueno, pues, ¿esto qué quiere decir? ¿Que ganamos visión de qué? Espiritual. Claro. Discernimiento. Discernimiento, sí, señor. Decamos de ser ciegos. El filtro ese que tenemos puesto, que no nos deja de las cosas espirituales, se disuelve ahí. Se disuelve. Sí, sí. Y ahí es una relación con lo que estamos hablando del diputado. El diputado. Todo. La educación. Pero luego sigue diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Claro. Y dices, ¿cómo? Si me reprendes y me castigas, me amas, ¿qué hace un padre que quiere a su hijo? Le dice, no, no, sigue haciendo las mil y una desgracias, que ya vas bien. No. Se preocupa por su hijo y quiere que el niño suba bien, ¿no? Y a veces, pues tiene que reprenderlo. Y a veces incluso hasta castigarlo. No a tortas, pim y pan, lógicamente, ¿no? Pero ya me entendéis. Porque Dios quiere también sacar lo mejor de nosotros. Corregirnos para que vayamos bien. Y ahí bien, ahí es donde los misticistas orientales dicen que el mal es necesario. Sí. Y podemos creer eso. Y tenemos que recordar que fue el hombre el que introdujo el mal en la Tierra. Y que el mal está en la ecuación. Bueno, Satanás lo introdujo en la Tierra y el hombre lo pilló, sí. El hombre permitió que eso pasara. Entonces, claro, Dios tiene que jugar con eso, con el mal en la ecuación. No queda otra. Y si no hubiera mal, no tendría que reprender o permitir que se hagan otras cosas para cambiar. Es una lógica aplastante. Lo que pasa es que si nos sentamos en esas filosofías, vamos a ir poco a poco asumiendo que no es necesario que Dios utiliza a Satanás para. Sí, sí. Sí, sí, cambia un poco. Lo que pasa es que las dificultades que la vida del cristiano conlleva son los que te hacen moldear un carácter adecuado y puro para el cielo. Que si no tienes estas dificultades, posiblemente no podrás tener ese carácter que Dios le manda. Eso te pule. Por eso pone el ejemplo del padre que disciplina al hijo. ¿Por qué? Pues para sentirse orgulloso de él, ¿no? Para que el hijo el día de mañana pueda ser una persona honesta, como debe ser, ¿no? Una persona ecuánime, firme, que pueda tener decisiones adecuadas, que sepa el porqué de la vida, que lo sepa todo y no sea un alocado, ¿no? Por eso sigue diciendo, sepa es celoso y arrepiéntete. Celoso. Celoso. Eso quiere decir ser persistente, ¿eh? Claro. Claro. Exacto, ser persistente. O sea, con ganas, con pasión también. Cuando el Dios mismo habla de él, dice, soy un Dios celoso, ¿no? De mi pueblo. Es decir, que es persistente, que está ahí buscando, buscando siempre. Pero en el sentido de que... Llevando el buen camino. En el sentido de que quiere su pueblo con él. Ah, claro. En el sentido de que no quiere dejarlo ir, ¿no? Y eso, el que lo oiga y lo asocie con lo que está pasando con las parejas hoy en día, pues ya le dice, bueno, este hombre es... Dios es un ser obsesivo. No, no, no tiene nada que ver una cosa con otra. Al contrario, él quiere que el pueblo esté... Con él, porque si no está con él, está con el otro. Claro. Por eso es celoso de su pueblo. Ojalá nosotros fuésemos celosos, como él dice aquí, ¿no? Y arrepiéntete. O sea, da una amonestación para que cambiemos, para que nos demos cuenta de que verdaderamente vamos mal. Aquí nace el asunto del arrepentimiento. Y después para mí viene el versículo, maestro de todos, que dice, he aquí, después de decir todo esto, yo estoy a la puerta y llamo. Mirad que el texto no dice, he aquí, yo estoy a la puerta y le pego una patada y entro dentro. Es que no. No, no. O sea, él llama y sólo acepta entrar cuando... Mirad lo que continúa. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entonces entra. Él llama. Pero si tú no le abres, él no entra. ¿Y por qué no abrimos a veces la puerta a Dios? Pues por esa tibieza, ya estamos bien, ya he llevado tantos años así, ¿para qué cambiar ahora? Voy a tener problemas. ¿Molesta, señor? ¿Por qué vienes a mi vida? Me molesta. ¿Sabéis? Yo siempre recordaré que alguien decía, las personas que me instruyeron a mí de pequeño, que fueron a hacer un estudio bíblico, y yo me encontré también con lo mismo, es curioso, ¿eh? De unas personas que se estaban haciendo una casa. Y la señora de la casa, que ya quedaba más o menos poco para terminarla, le dijo, Jesús volverá pronto. Y la señora dijo, anda, que me deje terminar primero la casa y disfrutarla. Ah, dices, ostras, desde luego, si esa es la percepción espiritual que tenemos de lo que va a ser después de esta vida, vale más ya ni ir allá. O sea, nos interesa primero lo que tenemos aquí, que es una birria comparado con lo que vendrá. Pues bien, entonces, ¿qué pasa? Que el mensaje nos molesta en el fondo. Y hay cosas que no queremos cambiar y lanzarnos a dar el paso. Y ese problema es el que la odisea también tiene. Yo ya estoy bien, así vayamos haciendo. Y Cristo, que vuelva de aquí, cuando yo ya esté en la caja de pino, que haya disfrutado de la vida y no sé qué más. Pero que yo haya tenido ya no sé cuántos años. Y si no, que vuelva yo siendo ancianito y entonces ya me salgo. Concepciones que dices, pero ¿cómo puede ser esto, no? Pero ¿sabéis cuando dice que si alguien le abre la puerta y entra a él? Dice, y cenaré con él y él conmigo. Y esta es la mejor parte de todas. Estar frente a Jesús. Verlo. Ver su mirada. Eso no tiene precio. No hay intimidad con él. Cuando cenáis con alguien, ¿qué hacéis? ¿Habláis de negocios? Cuando cenáis con alguien, ¿qué hacéis? Normalmente conoces a la persona porque te abres. Te abres más, explicas más tus inquietudes en las suyas, a la otra persona en las suyas y te conoces más. Hay un mejor amistad. Se logra una mayor amistad, más confianza. Hay más tiempo, ¿no? Porque normalmente cuando uno queda para comer, luego se hacen más cosas. En cambio la cena ya sabes que terminas y tarde o temprano te vas a dormir. Pero durante ese lapsus, puedes estar hablando con tu interlocutor. Sí, sí, sí. Pues Jesús lo que quiere es hacer eso, venir y hablar directamente a nosotros, a cada uno de nosotros. Aunque en esos momentos las cenas, como dice aquí en la Escuela Sebática, fueran muy familiares, que toda la familia se juntaban tíos, sobrinos, primos y no sé cuántos más. Aquí está hablando individual. Sí, señor. El que abre. Aquí está. No los que abre, el que abre. Sí, señor. Es la gran diferencia. Es individual esto, ¿eh? Por eso, ver que Él se quiere sentar con nosotros, yo no sé si somos conscientes de esta escena. O sea, imaginaos que Jesús verdaderamente llama a vuestra puerta un día cualquiera. Y es por la tarde casi noche. Y tú oyes que llama. ¿Qué harías? ¿Le abrirías la puerta o le dirías, ostras, ahora no, que deberé ver el programa de Telecinco, del gran hermano y no sé qué más. Es que ahora me molesta. Es que ahora he de hacer otras cosas. O lo mandaríamos todo a la porra para estar con Él allí sentados. Cenando íntimamente con Él. Y escucharlo. ¿Habéis visto cuando Jesús iba a casa de Marta y Lázaro y María? ¿Qué situación se creaba? Elena White lo describe muy bien. Y es un ambiente de calidez, de estar recogidos, de comunión íntima. Que incluso, ya sabéis que Marta, que era la hermana, que, uff, también hacía muchas actividades en la casa, limpiar, hacer la cocina, no sé qué. Y se desesperaba porque veía a María embelesada con Jesús, oyéndolo hablar. Y ella ya tenía este sentir. Pero, uff, los afanes de esta vida, primero el formalismo, las necesidades, uff, como sea. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, tranquila. ¿Primer? Primero es lo primero. ¿Lo otro? Tranquila. Bueno, pues, ¿por qué? Porque eso rompía esa comunión. Es un momento de silencio, de huirse, de comunicarse, de sentir. Ese es el momento de Dios con nosotros. Porque si no, esos momentos de la cena, ¿con quién los vamos a tener en comunión? Porque o se sienta Jesús, o se sienta el otro con nosotros, ¿eh? No hay otra. Y de eso no somos conscientes tantas veces. ¿Con la tele? Claro. ¿Con la tele? Cenamos con la tele, y no viendo cosas, a veces, sumamente buenas, sino auténticas tonterías, que para nada nos ayudan, ¿no? De cosas buenas, pocas tiene la tele. Es un invento del diablo, esto de la tele. Y esto, os habéis fijado, que incluso las colasoláticas lo menciona, el paralelismo que tiene con el cantar de los cantares. Con la experiencia del amado y la amada. Esa es la experiencia que Dios quiere tener con nosotros. Esa experiencia íntima. Por eso aquello es más que un canto al amor íntimo. Que lo es, que lo es. Pero además... Es una alusión al amor que Dios quiere tener con cada uno de sus hijos. Es que toda la Biblia es lo mismo. Intimidad absoluta. Se basa en una cuestión cotidiana que vivimos, que experimentamos, pero además tiene su aplicación espiritual. Para eso está hecha la Biblia. Y todo esto que estamos diciendo de este cambio de sentarse Jesús con nosotros, qué bonito que es. Pero recordemos que el versículo 16 nos dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es muy fuerte. Porque si analizamos ahora y lo extrapolamos o lo ponemos en, el momento actual, mirad qué mensaje le está dando a la iglesia final de Dios en la tierra. O sea, a la iglesia cristiana adventista del séptimo día. Mirad qué mensaje le está dando. Habrá que reaccionarán, que se sentarán con Jesús en la mesa y querrán estar en ese trono con Dios. porque se habrán arrepentido, habrán hecho toda esa provisión que Jesús les ha dicho aquí, que tienen que hacer para cambiar. Pero a nivel general, ¿qué dice? Una suposición o una afirmación. Te vomitaré de mi boca. Porque la mayor parte del pueblo adventista va a pasar olímpicamente de lo que Jesús le ha dicho que debe hacer. Será vomitado. Y va a ser vomitado. Por eso Elena White dice que ni uno de cada 20 dentro de la iglesia van a ser salvos. Ni uno de cada 20. Por más que haya 7 millones de adventistas, o cuántos hay ahora, no lo sé ya. Dicen 16 millones. 16 millones. Hacer cálculos. Ni uno de cada 20. Pues esto es una amonestación terrible. Porque quiere decir que ya no es una amonestación, es una profecía que se va a cumplir. Porque la mayor parte del pueblo de Dios tibio, tibio, tibio. Y es amonestado y oye esa voz. ¿O no? Porque la rechazan. No quieren ni oírla. Mirad que hay personas que aquí dicen si alguno oye mi voz, ¿qué quiere decir? Pues que hay que no van a oír ni la voz. ¿Por qué? Porque estarán hipnotizados. O sea, ¿habéis visto a una persona que está delante de la televisión? O quizás nos ha pasado a nosotros. Estás viendo algo, te están diciendo algo y no te enteras. Estás hipnotizado. Si alguno oye mi voz, por eso debemos limpiarnos. Porque es que si no, no vamos a oír la voz. Tendremos un tapón puesto aquí que no nos va a dejar oír. Por tanto, la profecía es que la iglesia adventista al final va a ser vomitada y que sólo habrá un remanente de esta iglesia que va a ser el que va a estar sentado con Cristo en el trono. Y esto nos debería hacer pensar muchísimo para que si somos adventistas no estemos entre los que precisamente nos vamos a ir a la perdición. Recordemos el Proverbios 4.20 en adelante porque lo vimos ya en el punto pasado y viene muy a juego con todo esto. El hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos o sea, siempre hablando del oído y del ojo el polillo del ojo y el oído que no oye. Guárdalas en medio de tu corazón. He traído una Biblia al 2000 donde pone en tu peréntesis tu mente. Corazón, mente. En este momento en este texto el corazón se refiere a tu mente. Por eso Luis Vázquez el otro día puso el corazón en medio del cerebro gráficamente. Porque son vida para los que las hallan y medicina para todo tu cuerpo. Y por encima de todo guarda tu corazón porque de él mana la vida. La vida física y la vida eterna. Hay dos conociciones. Y va con la Biblia pero vamos. Total. Sabes hay una cita para terminar de Elena Guay en la parte del viernes. ¿Alguien la quiere leer? Un reavivamiento y una reforma deben ocurrir bajo la administración del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Un despertar de los poderes de la mente y del corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio de las ideas y las teorías, los hábitos y las prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de la justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer la obra señalada y al hacer esta obra deben estar unidos. El consejo del testigo fiel está lleno de ánimo y valor. Las iglesias todavía pueden obtener el oro de la verdad, la fe y el amor y ser ricos con tus seros celestiales. Compra de mí oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo que puede ser introducida en el carácter. La pureza del corazón, la pureza de los motivos caracterizarán a todos los que lavan su ropa y la emblanquecen con la sangre del córdero. Y nosotros leemos estas citas y decimos vale, pues entonces esa reforma la debemos hacer ¿cómo? Ese reavivamiento y esa reforma ¿cómo? Bajo la administración del Espíritu Santo. ¿Y cómo entramos en eso? A través de la justicia de Cristo que se refiere con su sangre y su sangre. Pero, claro, no con ideas humanas ni con tendencia humana. Por tanto, oraremos más porque senteremos esa necesidad. Estudiaremos más en la palabra de Dios pero no eso cinco minutillos al día y ya está sino que buscaremos con anhelo la verdad que hay allí porque la necesitamos nos daremos cuenta que debemos cambiar cosas de nuestra vida y deberemos asumir que eso es así y empezar a pedirle a Dios fuerzas para cambiarlas aunque sean cosas que nos gusten mucho. Pero a veces nos quedamos con esto. La iglesia adventista siempre se queda solo con esto. ¿Puede haber así un reavivamiento y una reforma? ¿Qué creéis? Claro, lo lógico es pensar sí. Tendría, tendría. Sí. ¿Y por qué no ha sucedido hasta ahora? Bueno, ¿por qué no vemos la gravedad del momento en que vivimos? Esa, yo diría que es una de las claves. ¿Sabéis? Hay algo que a mí me preocupa mucho y es otras citas de Elena Guay que aquí no aparecen y que nunca, nunca las he oído en la iglesia y son las que nos dicen que para conseguir esto nosotros deberemos estar atentos ¿a qué? A las profecías del tiempo del fin. Cuando nosotros sepamos encajar las cosas del tiempo del fin profético con los acontecimientos entonces nosotros tendremos este sentir que nos va a despertar dándonos cuenta que esto se acaba y como consecuencia te vas a poner las pilas e irás a por todas. Solo va a haber una reacción del pueblo de Dios cuando estemos puestos de cabeza en las profecías del tiempo del fin. Cuando busquemos las estudiemos y Dios nos va a dar luz para darnos cuenta que esto se acaba y entonces cuando ves esa urgencia tu vida cambia y no cambia solo tu vida sino que quieres que la vida de los demás cambie y ¿qué vas a hacer? Predicar con fuerza. El Espíritu Santo es cuando nos va a llenar al hacer esto pero no solo como ha pasado durante cuántos años campaña de reavivamiento y reforma cuántas veces he oído yo eso en 40 años pero jamás se ha dicho esto jamás cómo puede haber un reavivamiento y una reforma si no se quiere emprender esta tarea y es más cuando se dice que estas cosas que pasan en Oriente Medio en cualquier lugar no tienen nada que ver con la profecía cómo va a despertar el pueblo si no se entera de lo que pasa a su lado que estaba escrito y que eran las señales a punto de volver Cristo porque como todo es espiritual ahí estamos entonces los acontecimientos no importan y la gente duerme pues está tibia no esperemos y ahora me dirijo especialmente a adventistas del séptimo día a nivel mundial que ya sé que son muy pocos los que me van a oír no esperemos un reavivamiento y una reforma si no emprendemos esta tarea porque lo que nos despierta a nosotros es esto el que la voz que se oye de las diez vírgenes esa voz que no es de las vírgenes que dice he aquí el esposo salita a recibirle ¿por qué dice eso? porque ve las señales ¡hey! que se está acercando y avisa a los demás y los demás reaccionan ¿entendéis? solo así hay ese reavivamiento porque estaban dormidas hay que revivir te despiertas del sueño solo en ese momento es cuando sucede pero fíjate que la parábola dice que cinco entran y las otras cinco no porque han hecho provisión claro no han visto los acontecimientos su relación con la profecía no se han enterado no se han enterado no, bueno no pasa nada no, Cristo vendrá ya vendrá tranquilos claro no han hecho provisión no se han preparado su vida no han puesto de acuerdo a la voluntad de Dios ni han predicado el evangelio que hay que predicar por eso no pueden entrar sí, sí y allí será el llor y el coger de dientes lo que dicen y por eso me temo que pasaremos trece lecciones de escuela sabática y no sé si habrá mucho de esto sí que es cierto que hay un lugar donde pone la apelación profética a la reforma la apelación a la reforma en Corinto pero no entra en lo que debe entrar esto es como cuando se habla de 1 Corintios 13 que es el capítulo del amor pero no se menciona el capítulo 14 versículo 1 dice todo esto está muy bien que os améis pero sobre todo sobre todo que profeticéis te está diciendo que el amor está muy bien pero si no profetizas no amas porque no no das la voz de alerta no estás predicando a Cristo no amas a los demás estás haciendo una pseudo religión la canción que cantamos al final de una esperanza dice amor por los que en este mundo están pues no lo tienes si no predicas no lo tienes si no profetizas no lo tienes ese amor lo aparentas lo haces ver pero no lo tienes por eso es importante es más que importante es vital este es el mensaje para hoy Cristo viene las señales lo denuncian y eso es lo que hay que predicar por eso y no esconderlo y la iglesia que te dice no, no hables de profecías eso es tabú habla del amor de que todo va bien eso es ¿cómo se puede hacer una reforma así? es imposible es imposible es imposible ¿sabéis? cuando estamos recibiendo tantos mensajes durante todos estos años que estamos haciendo las conferencias de gente que se está convirtiendo gracias a mostrar las noticias de actualidad en relación con la profecía después empiezan a oírse los otros temas que cuadran con todo pero es la forma en que la gente despierte y así se están convirtiendo al Señor porque en la iglesia adventista al menos aquí la gente no se está convirtiendo son cuatro de tanto en tanto y normalmente de otros lugares que son con una mentalidad distinta al de aquí bueno pues por algo es por algo es y no hay clave estudiar lo de las las 10 religiones en relación con William Miller son el 1894 en el nuevo hay que habla de que la llenada del novio la novia eso es la entrada en lugar santísimo o sea que tienen paralismo con la segunda avenida sí entonces tenemos que entender que si eso está haciendo el paralismo con la segunda avenida y con lo que pasó en el 1894 lo que pasó en el 1894 lo tiene que volver a pasar ahora y quiere decir que el mensaje del 1894 que era Cristo viene tal día o tal fecha o parece no, tampoco quiere decir tal día pero en este en tal año tendrá que repetirse en el fin del tiempo sí, sí y esto que dices no es una herejía no es herejía pero pues el agua y dice que está escrito está escrito el entendimiento más grande de la historia de la humanidad está está claramente expresado en la vida por lo tanto si está claramente expresado y permitió lo que pasó en el 1894 era para una señal para la gente del fin a los que a los que nos estáis oyendo en directo ahora no sé si todos tenéis el conflicto de los siglos hay muchas personas conectadas ahora vale vale pues a vosotros seis que estáis conectados ahora en directo voy a poneros unos deberes como si estuvieses en el cole y es que cojáis el libro de Elena White el conflicto de los siglos y que busquéis donde se habla la experiencia de William Miller pero también alguien alguien que es un personaje muy desconocido y que es vital para entender todo lo que Ángel ahora ha dicho aquí y se llama Wolf un señor judío de una eminencia cerebral impresionante que Elena White lo describe como impresionante mentalmente que se convirtió al cristianismo y veréis que habla ella sobre Wolf haciendo una referencia a palabras de Wolf y que ella no tira por tierra sino todo lo contrario buscad esto porque a partir de aquí vuestros planteamientos pueden cambiar respecto a hay fecha para la venida de Cristo porque eso va a cambiar el panorama mundial en breve eso no es ninguna tontería porque si la profecía dice que los judíos al final van a convertir van a ser los que casi van a guiar al pueblo porque tienen el conocimiento de la escritura en su cabeza el hecho de que en este tiempo pasará lo mismo con esta persona también es un símbolo para el futuro y que eso es agente eminente de generaciones cuando da el paso y se le cambia el chip son una arma increíble para dar una fuerza más al mensaje del último tiempo no sé ni tanto pues bien con estos deberes os quiero dejar y a los que estáis aquí exactamente igual cogeos el conflicto de los siglos y buscad donde habla de Miller y de Wolf y leeros todo con detenimiento porque vais a sacar unas conclusiones impresionantes pues que Dios nos ayude a tener verdaderamente esta reforma este reavivamiento previo a la reforma sin lo cual nos vamos a quedar sin ver al Señor y de Cristo en su santuario habla de cómo el gran chasco se repitió también con la primera venida de Cristo y relaciona a las cifrígenes con el mes 144 y te da una visión global de esos tres puntos importantes pues bien lo dejamos aquí y vamos a dar paso ya prácticamente al culto en unos minutos a las cifrígenes y vamos a dar paso a las cifrígenes y vamos a dar paso